bueno ahora sí shalom para empezar los estudios la fecha para hoy es junio 20 2016 son las 8 con 43 minutos pm hablarra salón soteferri reportando para la sociedad león de la tribu de juda de su majestad imperial jali se hace primero en cristo jesús y shuha hama shiach al jay society isaacar al jay society español acabamos de hacer una corta grabación de en donde invitamos a todos a www.krov.fm apoyemos a mi hermana que tiene programa de radio los miércoles todos los miércoles por la tarde de las 7 pm a las 8 pm titulado kiddos culture los sábados todos los sábados el programa titulado we we some tea de las 5 pm a las 8 pm de la noche en en los cuales estos programas se toca se tocan pues enseñanzas en ocasiones nuestras y pero no limitado a veces documentarios educacionales en relación a rastafari y a veces enseñanzas de otros compañeros dentro de la sociedad de león de la tribu de juda aunque sean en inglés pero siempre acompañado con la música reggae o reggae tub y pues invitamos a todos para apoyar a mi hermana que le le intentan hacer pues su estancia difícil porque pues hay resistencia al recibir las buenas nuevas que es pues la revelación de profecía en estos tiempos en luz de su majestad a través de cristo y eso es yeshua hamashiach hay resistencia y nosotros pues compartimos el mensaje para para que quien pueda esté dispuesto tenga buena voluntad o sea capaz o si o le interese ya pues a revisar estos programas de radio que son disponibles a través de como dijimos www.krov.fm y y pues al menos como lo dijimos en el otro vídeo le recomendaríamos al menos escuchar unos 5 o 10 minutos para que veamos qué tan qué tan bonito se escucha las enseñanzas respaldadas con 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 el tab ya sea tab reggae o simplemente música reggae es un no sé es una cosa muy muy bonita y pues se recomienda al menos escuchar un poco y esperando que que les dé ideas de cómo continuar con el ministerio el predicar las buenas nuevas quizás presentando conocimiento de parte del individual o o ya sea quieran incluir algunas otras enseñanzas que algunos otros compañeros puedan traer al frente no hay obra pequeña que sea de buena voluntad de buen corazón la cual no ayude a el movimiento y más que nada le dio la oportunidad a otros tener parte en esto que es es algo algo real quizás algunos lo necesiten pero primero se requiere de el extender la mano de la amistad entregando ese mensaje de forma que podamos y esta es una forma que llama la atención pues entonces los invitamos a revisar eso pero pues no es a fuerzas y damos gracias ahora a la enseñanza creíamos que ya no íbamos a decir nada en relación a al estudio que acaba de finalizar es decir pues hoy es lunes y vamos a presentar en relación a la lectura de shabbat sábado semanal rastafari número 35 titulada toma la cual corresponde al shabbat que acaba de finalizar creíamos que que ya habíamos pues comunicado lo que deseábamos comunicar pero al parecer hay mucho dentro de de ese estudio de esa porción de torra así como lo hay dentro de todos pero pues mientras se pueda vamos a hacer lo posible para para traer al frente lo que aprendemos habiendo dicho eso nos dirigimos vamos a empezar con el libro de primer crónicas capítulo 22 empezando con el versículo 9 dice he aquí un hijo de nacerá el cual será varón de reposo porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor por tanto su nombre será salomón y yo daré paz y reposo sobre israel en sus días es muy importante entender que esto que vamos a presentar así como la mayoría de las cosas que hemos traído al frente no es para convencer a nadie rastafari no es una religión principalmente incluso no es una espiritualidad al menos no limitado a eso sé que hay diferencia entre espiritualidad y religión y damos gracias a las comunidades rastafari unidos porque vimos que y no es lo único que hemos visto verdad pero da la casualidad que lo vamos a mencionar de por parte de nuestro nuestro querido hermano vimos algo que se subió a facebook en las páginas estas comunidades rastafari unidos y en particular tenemos la asociación más más allegada a nuestros compañeros en ecuador y en y en y en como se dice porque hable voy a quedar mal con esto a costa rica me disculpo a veces así pasa y no tiene que ser algo que no es solamente así pasa me pasa de hecho me pasa a través de todas las enseñanzas como como podemos reconocer así es de que no no es para tomarlo personal tampoco esto para tomarlo personal el hecho que pues han mencionamos estas dos de casas en particular es porque hay más comunicación entre nosotros no es porque hay favorismo pero pues también bueno de hecho miento porque pues argentina en chile especialmente especialmente y en otros lugares limitadamente pero así es de que pues no hubiera dicho nada porque no es justo pero ellos son con quien tenemos más comunicación no es para ser nadie menos y vimos el ese pues a esa traducción de hecho miento no no revisé la traducción pero si vi que 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 era que era en relación a el discurso que da su majestad imperial jalis el asio primero en relación a la espiritualidad y la religión que ambas son diferentes o o son diferentes una a la otra y es cierto pero también tenemos que reconocer que debemos ver esto como una relación aparte de de lo que uno recibe en en forma religiosa y lo que uno incrementa en espiritualidad para ser distintos y ser diferentes a todos los pueblos que habitan esta tierra yo diría y esta es mi opinión personal que tendríamos que ver esto más como una familia una familia allegada y solamente de esta manera podemos realmente tener una oportunidad de ser más que una religión y una espiritualidad una familia en la cual es obediente a la voz que es sobre la familia es decir la voz de el amado ejer celasi y una familia que es allegada al buen ejemplo de nuestro big brother como se dice el pero pero el verdadero nuestro hermano mayor a quien se le entregó el derecho de de la primogenitura el el reinar y el ser juez y el ser pontífice altos sacerdotes sobre sobre sus queridos hermanos y hermanas pero el mismo estableciendo el buen ejemplo que que ha establecido incluso él nos ha hecho lo mismo a su lado entonces algo que considerar de esta manera seríamos distinguidos seríamos gente pueblo distinguido ante todo otro pueblo comportándonos más como una familia en una relación y no simplemente ciervos a una religión o como se podría decir o interesados en un en una espiritualidad más avanzada creo que se escucha bien haberlo dicho de esa forma y pues es verdad amor amor recuerden que que es de hecho voy a hacer una pregunta que es un amigo que es ser amigo tener un amigo hay muchas cosas que podríamos decir por ejemplo a una persona que te escucha cuando cuando ocupas hablar de algo una persona que te quiere una persona xxx y es cierto todas estas cosas abarcan el tema o abarcan pues comportamientos que manifiestan los amigos pero para para crecer basándonos a un principio bíblico nosotros utilizaremos abraham porque abraham es considerado el amigo de dios en qué forma pues basándonos a las escrituras es considerado amigo de dios porque porque abraham caminó y caminaba y camina y siempre caminará con yehová nuestro dios con yahweh lo jim es compañía la amistad es compañía y lo que venga de esa compañía son características son resultados son comportamientos son son como beneficios son detalles que se pueden utilizar para describir lo que lo que lo que beneficia la amistad pero inicia con compañía otra persona que recuerdo que caminó con yehová nuestro dios yahweh lo jim y por cuál razón el todopoderoso se lo llevó con él es a y eso 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 es lo que esperamos que que nos lleve con él compañerismo el acompañarnos en lo fácil en lo difícil pero el acompañarnos y esto es lo que esperamos que esto se relaciona a hacer una familia en las duras y en las más fáciles ahora como llegue a esto compañerismo a yehová nuestro dios no es una persona cruel hay tentación y sin duda vamos a cometer errores pero la solución ha sido estable disculpen la solución ha sido establecido desde antes que cometiéramos el error y aprendemos que solamente es a nuestro bien porque es el amor a nosotros el cual el cual el cual inicia el querer mejorarnos si nuestro padre dios todopoderoso no quisiera a sus hijos de tal manera como como nos quiere no le importaría que que habría de nuestras vidas sin embargo quiere que crezcamos que continuemos creciendo y aprendiendo pero no nomás de cualquier forma sino como amigos a su compañía a su lado teniéndolo a él en nuestros corazones principalmente arriba de cualquier otra cosa y todo lo demás él nos entregará y lo que no nos entregue debemos de entender que es por nuestro bien las dificultades que se nos presentan son para nuestro crecimiento y nunca hay circunstancia puesta frente a nosotros que no seamos capaces de superar principalmente queremos enfocarnos en el caminar lado a nuestro dios en su compañía y esto requiere ser sinceros y ser honestos y no importa quien escuche el mensaje esto va para todos porque porque él tiene relaciones distintas con todo ser humano para eso lo creo más guardemos especial cuidado querer ser vasos formados a gloria y no a destrucción porque también lo existen tipos creados formados para para destrucción está nosotros querer allegarnos lo más posible a él para ser vasos a su gloria entonces que intentamos decir principalmente que el caminar con un amigo el estar en la compañía de un amigo requiere sinceridad sabemos que él es fiel y él es verdadero y él nunca nos abandonará pero pues debemos de estar seguros que sea lo mismo de nuestra parte y eso es lo único que se requiere en tiempo de error tiempo de pecado una confesiones es lo principal lo primero y todo cambia porque en gran parte de la lección que se nos enseña en la experiencia de esta vida es tomar responsabilidad por nuestra acción de hecho tomar responsabilidad incluso por la acción que no sea nuestra pero el hecho que estamos involucrados de alguna forma debería ser nuestro nuestro comportamiento o nuestro carácter capaz de de tomar responsabilidad por lo que suceda y entonces el castigo es para nuestro mejorar es para nuestro crecimiento pero el castigo será mucho más diferente al negar algo que no se puede negar es decir Jehová nuestro Dios conoce el corazón de todo individuo sabe el espíritu que hay dentro de él y no tiene sentido continuar echando mentiras o tratando de ocultar lo que lo que él ya sabe que hacemos mal y esto en parte es caminar en compañía a Jehová nuestro Dios no es tan difícil solamente ser sinceros pues sabes que estoy pecando y lo reconozco hasta ese extento sé que lo que estoy haciendo está mal que voy a hacer lo estoy haciendo no es decir que que pues es recomendable verdad pero pues hay que no ser tampoco tan tan a hay que no mentir a tan grande extento los cometemos pero lo que lo hace mucho mejor es al menos ser sinceros respecto a lo que hacemos y pues pedir pedir estar en relación pues en comunicación continua no nomás cuando quieres algo y pues seguir en compañía lado a él estemos haciendo bien o estemos haciendo mal pero incluirlo siempre y pedir que nos ayuden esas cosas que pues ocupamos bastante de su ayuda para para hacer esos cambios una relación un padre que desea ver a sus hijos crecer pero sin tener que soltarlos de la mano y verlos irse hacia otra dirección en donde ya no puede hacer tanto por nosotros porque incluso alejándonos nosotros de él nos ayuda bastante mucho más de lo que jamás nos podamos imaginar pero pero él prefiere que vayamos a su lado como niños chicos siempre agarrados atados de la mano así tenga la oportunidad de cuidar de nosotros de la forma más 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 allegada pues o sea tener más control sobre nosotros y mientras no dejemos o nos soltemos o nos soltemos la mano eh estaremos mucho mejor que si nos pues desviamos por otro camino en donde pues eh hay limitación acerca de lo que de lo que puede hacer por nosotros eh entonces de hecho ese es un problema que todos tenemos en común el no tomar responsabilidad por nuestras acciones en el jardín Adán y Eva cometieron un error se les dio la oportunidad dijo a nuestro dios decía Adán dónde estás qué haces qué ha sido de ti hasta dónde has llegado dime algo platica qué está pasando por qué no te veo por qué estás oculto después la comunicación fue algo por el sentido de y quién te dijo que estás desnudo o sea estas son oportunidades para confesar para nomás decir lo que uno tiene que decir sabes qué pues comí del fruto que me dijiste es que no comiera sin embargo eso no fue la situación cuando ya no ya no se arrepintió en tiempo Adán y no hizo confesión y no pues dio fiel y verdadero testigo quiso ocultar su error entonces Jehová nuestro dios le pregunta así a las claras y esta es otra oportunidad sin embargo Adán culpó a Dios pues tú la mujer que tú me distes ah bueno mujer que yo que yo di que yo entregue a Adán que tienes que decir ah pues la serpiente pero nadie nadie tomó la responsabilidad de nomás decir no pues si yo lo hice y que o sea pues ya que así sucedió ni modo de ocultarlo y entonces la serpiente hoy es tu serpiente que hiciste no dice nada porque la serpiente no tiene nada que ver en esto y continuamos viviendo una vida en donde ah la serpiente en el jardín y yo también o sea no crean aunque en la profundidad de de la conciencia de la mente o sea lo he dicho de tantas diferentes maneras pero pero nunca haciendo la conexión de que ah pues sí debemos de parar de estar culpando a los demás la serpiente no tenía nada que ver la serpiente es el animal más sútil es decir más cuidadoso más silencioso no hay ni siquiera como le dije a mi hermana ni siquiera un muuuu ni siquiera un 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 gesto así como algunos otros animales lo hacen muy silenciosa y pues Jehová nuestro dios le da castigo a la serpiente la serpiente no hace diferencia en su vida porque la serpiente no tiene reverencia a Jehová o sea tiene tiene alma tiene alma animada pero hasta un extenso limitado no tiene la habilidad de pensar por sí mismo a un extenso que pueda adorar a Jehová nuestro dios o sea le da igual porque pues la vida de una serpiente es muy es muy es como es animal pues anda por aquí por allá le da hambre y busca comida si da la casualidad que se encuentra en dificultad y muere pues murió pero no hay no hay no hay no hay individualidad así es que lo que encontramos en el jardines es la primer mentira la cual atribuimos a la serpiente sin embargo en verdad viene de nosotros la serpiente solamente llevó la culpa pero podemos aprender algo de la serpiente porque cuando Jehová nuestro dios le 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 dijo o le respondió a la serpiente o le dio su castigo la serpiente como debemos de hacer nosotros guardó silencio al menos al menos no hecho mentiras al menos no quiso hacer burla de Jehová nuestro dios pretendiendo que de alguna manera va pues mentir a él sin que se dé cuenta y algo se puede aprender de esto y ahora para aquellos quienes tal vez no piensen que así fue la situación acuérdense de la situación con con Balak y Balam y como como el burro habló porque el burro vio al ángel de Jehová nuestro dios y después de ser golpeado una serie de veces creo que tres veces el burro intentaba no ir hacia adelante porque veía que el ángel de Jehová pues tenía espada en mano y creo que si estoy espero no estar equivocado no he repasado esa porción desde el año pasado de hecho pero así es de que es necesario pues revisarlo pero pues a lo que a lo que me acuerdo evitó evitó continuar hacia adelante porque vio lo que nosotros no podemos ver la presencia de Jehová y sus ángeles siempre entre nosotros y todavía queremos pretender que que nos vamos a salir con la nuestra al inventar excusa tras excusa pues fueron los demonios pues fue el diablo fue el Illuminati fue el nuevo orden mundial si mundial o como se diga fueron pues las fuerzas negativas fueron las las brujas todo menos yo yo fui yo fui quien fueron las drogas fue el alcohol o sea lo mismo pero menos la confesión de un fiel y verdadero testigo de sabes que pues fui yo yo fui quien consumí yo fui quien esto yo fui quien el otro entonces el burro se le da la habilidad de hablar y dice le dice a quien lo montaba que no o sea que te he hecho yo acaso no yo he servido de a ti durante todo este tiempo que te he hecho para que me golpearas de esta forma estas tres veces imagínense si imagínense si la serpiente pudiera hablar que hubiera dicho no es cierto pero pues de hecho esto demuestra la misericordia como en la tentación hay un hay una cobertura hay algo que nos va a cubrir la culpa y eso es lo que se intenta eliminar 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 en esta experiencia la culpa y no mas entender que las cosas son para aprender y pues ya sucedió ya sucedió hay que hacer el cambio hacia el mejor y pues no cargar con la culpa esta la serpiente a quien le podemos heredar o entregar por heredad la culpa y en parte pues vemos que Cristo es la serpiente en el jardín porque Cristo es la remisión del pecado es el contrabalance es la cobertura en el estamos cubiertos del pecado pero en jálice la si primero somos asegurados alma la salud a la alma eterna entonces pues ahí no se que decir para aquellos quienes no han recibido cada quien a su medida y a su nivel como se les haya entregado entregado el poder hacer nosotros solamente testificamos a lo que se nos ha entregado a nosotros pero regresando a a Cristo Jesús como es la serpiente pues quien puso el árbol en el jardín llegó a nuestro dios entonces quien tiene la culpa técnicamente llegó a nuestro dios pero nadie tiene la culpa la cosa es de que es para nuestro crecimiento es una enseñanza para llegarnos a él y estar y estar probados por el fuego demostrarnos incluso habitando una naturaleza que es en contra de su voluntad por el deseo natural del cuerpo para así nosotros demostrarnos fiel a él aunque habitando algo que por naturaleza es en su contra y entonces se puede confiar que este es amigo en verdad es compañía verdadera porque estando en su en su cuerpo celestial se podría decir en su forma angélica entonces es por seguro que él desea estar conmigo a mi lado y seguirme y obedecer a mí no solamente porque es su es su trabajo no solamente porque así lo he programado así como lo he hecho con otros ángeles otros ángeles no tienen la habilidad de pensar por sí mismo lo que dice la voz de Jehová nuestro Dios es es por ley y ellos no pueden desobedecer pero nosotros al contrario si podemos desobedecer y entonces el encontrarnos al querer pelear contra el cuerpo humano contra la verdadera serpiente es demostrarnos que aunque aunque por naturaleza estamos alejado de querer servirle porque el cuerpo pues se siente mejor servir al cuerpo pero incluso estando en esa situación estamos estamos dispuestos a hacer lo posible para allegarnos a él y luchar contra esto que habitamos que llamamos un cuerpo humano y pues esa es la prueba la enseñanza la remisión de pecados existe está la tentación pero también junto con ella está la 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 redención la ¿cómo se dice? eh la fórmula para para curar la herida también es disponible a nosotros ahora Moisés un ejemplo nomás para que no no quede como que de que estoy hablando o quede duda de que esto en realidad es cuando hay plaga en Israel y es en el libro de los números estoy seguro que empiezan a a morir muchos se le da por instrucción a Moisés que establezca un poste o una un palo una un tubo una un poste y que ponga sobre el poste una serpiente de de brasa o de bronce brasa bronce y el bronce o la brasa es color que significa el juicio y todos quien volteen y vean a la serpiente sobre el poste de brasa va a ser curado va a ser librado de la herida o de la plaga y va a sobrevivir va a recibir salud pues esa esa misma serpiente es esa una sombra de lo que es Cristo Jesús sobre sobre la cruz y la remisión del pecado viene cuando uno se ponga en su lugar en el lugar del otro y confiese uno su culpa en todo y se comporte de una manera en la cual sabiendo que el otro está sobre una cruz y sabiendo que uno debe estar ahí mismo entonces hace el cambio para comportarse de otra forma y evitar condenar a otros a lo que uno ya debería haber recibido por por condena basado a nuestro comportamiento y nuestra inhabilidad de ser obedientes a la voluntad de Jehová porque no hay no hay ninguno en quien no haya pecado y si hemos sido librados de esa condenación lo único justo es ver la vida a través de unos ojos unos anteojos que que te permiten ver la inocencia dentro de cada uno de nuestros prójimos dentro de la comunidad humana suficiente para no 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 sufrirle pecado sobre él sino encontrar la forma de de resucitar o de de recibir o producir o manifestar vida de cualquier situación debes de de tomar esta esta como se dice tomar este como se dice un lado así en donde piensas que pues tienes todo el derecho de de acusar a todos los demás cuando pues primero debemos de acusarnos a nosotros mismos siendo lejos de la perfección que se que se requiere siendo nosotros igual como todos lejos de de ser obedientes a la voluntad de Jehová nuestro Dios entonces en esto hay salud porque en esto hay un cambio de actitud primero la serpiente es inocente cristo es inocente sin embargo ahí están crucificados y debería ser nosotros y eso debería en torno causar algo dentro de nosotros al exento que queremos actuar diferente cuando se trata del juicio ahora veamos aquí creo que deberíamos de pausar esta presentación debes de continuar con lo que íbamos a estudiar pero es en relación a salomón como habíamos leído como llegamos a este exento a este punto no recuerdo pero pues shalom la presentación que pensamos hacer durante este periodo de tiempo la dejaremos para para a continuación shalom y y y y y